Y pedió justicia porque aún no se sabe absolutamente nada de la causa de Joel. No han sido llamadas, han sido vueltos a llamar ellos a lo que es la Fiscalía para conocimiento de la causa y demás. Entonces bueno, hasta que se sepa algo, hasta que se esclarezca algún detalle sobre su situación, seguiremos luchando y pidiendo justicia por él. Bueno, acompañar también a otras familias y hacer justamente esto en el centro de la ciudad y que todos sepan lo que está sucediendo. A todas las familias porque nadie está libre de que le pase una situación como esta. También conocía a Cejas, en su caso al Chico de Ejercic, a casi todas las familias. Todos somos madrinenses. Para eso tenemos que luchar, para el bien y la seguridad de todos. Seguimos, seguimos con el reclamo de justicia para que los asesinos estén en la cárcel y no en la casa. El reclamo a la presión domiciliaria no, porque nos sirve, porque salen de la casa. Y nosotros necesitamos un video, una foto, para que a ellos los puedan meter en el preso. Por una foto, por un video, sí los pueden meter presos, pero por el asesinato no lo meten. O sea, son muchas cosas que nosotros no estamos de acuerdo y por eso, lamentablemente, tenemos que hacer estas cosas que no tendríamos que hacerlas. Y bueno, acá estamos todas las familias, familiares, amigos, más que nada todos amigos, vecinos. Que la justicia sea justa para todos y que, o sea, que sea justa. Que este hombre, en mi caso, no siga trabajando, porque para eso pedimos justicia. Un poco el caso de Romina. Y una mala praxis por abandono de persona. Ella dejó de existir y su bebé a los 21 días por haber nacido mal.